Hola, soy Javier Moreno, director de Almoranza. Actualmente estamos desarrollando nuestro proyecto Pensando a la Orca enmarcado en el proyecto de Residencias Ballena del Centro Coreográfico de María Pagés y estamos encantados de poder disfrutar de este espacio y no solo del espacio, sino gracias a todo el equipo humano que nos acompaña en este proyecto artístico. Esperamos que podáis verlo muy pronto.